La mañana Ya estoy lleno de tu cuerpo Llorando hoy de la alegría Llorando hoy de la alegría Estoy lleno de tu cuerpo Llorando hoy de la alegría Escribiendo por tu cuerpo Llorando hoy de la alegría Llorando hoy de la alegría Porque voy a ver el río Que quita la pena mía Porque voy a ver el río Que quita la pena mía Porque me has sentido Correr vueltame Correr vueltame Sentir el río mío A ti me da su piel A veces la divina no Que orgullo me muero de ser Y orgullo me muero de ser Y nada de ser agigado Llorando hoy de la alegría Y nada de ser aquigado Lo jualingo me muero de ser Y orgullo me muero de ser Y la fe vencer a mi río Y tener un poco diado Y la fe vencer a mi río Y tener un poco diado Esa cosa de Dios, esa cosa de Dios Que está con este pueblo, ella me guía El pueblo va a ser herida, sabénlo ser heranía Salen los heraníaneos de un polviro, sedadino Salen los heraníaneos, el pueblo va a ser herir Esa cosa de Dios, esa heraníaneos Salen los heraníaneos, hay ganas de la vida Un fillh acompañado, van a ganas de la vida Un fillh acompañado De la vida es así, lo posible de ver, lo posible de ver Por eso quiero otro amor, de siempre quiero ver Al fin toda la virtud, una promesa de afirma Una promesa de afirma, al fin toda la virtud Una promesa de afirma, al fin toda la virtud Una promesa de afirma, que la llevo en tu negocio Y la tengo ya cumplida, que daño a mi memoria Y la tengo ya cumplida Una promesa de afirma, que la llevo en tu negocio Y la tengo ya cumplida Mi pareja de afirma, cuando me quiera llevar ¡Gracias!